Yo, estuvimos viendo desde temprano, desde que ocurrieron los hechos en La Habana, Cuba, el accidente que generó una explosión destructiva del Hotel Zaratoga, ahí en Centro Habana, exactamente al frente del Parque La Fraternidad, allí en las puertas de Centro Habana, llamada así en La Habana. Este es un hotel que en el año 2005 fue recuperado, es una edificación de 1880, una edificación de más de 100 años, 100 ideles. En el año 2005 fue adaptado, bueno, ahí llegó Beyoncé, llegó Madonna, las celebridades del mundo que van a La Habana, llegaban a ese hotel, un hotel que estaban reacondicionando ahora, ya preparándolo para en las próximas semanas a abrirlo al turismo, que en Cuba ya, luego de la pandemia, en esta pospandemia, viene creciendo. Llamé por teléfono al presidente Miguel Díaz Canel, él fue el primero que llegó al lugar del accidente. Lo estuve viendo por Telesur, Telesur transmitió en vivo todo, hasta ahorita, estaba Telesur transmitiendo todos los acontecimientos. Todo el mundo muy preocupado, qué había pasado en La Habana. El presidente Díaz Canel inmediatamente fue a los hospitales a atender a los heridos. A esta hora, luego de que hablé con el presidente Díaz Canel, bueno, él me informó que había sido un accidente, que ya las comisiones de investigación estaban allí. Hasta esta hora habían nueve personas fallecidas, lamentablemente. Transmitimos a todos sus familiares y al pueblo de Cuba nuestras condolencias y pedimos a Dios sus bendiciones. Había más de 40 heridos, allí estaba, bueno, el pueblo cubano, recibiendo la solidaridad y el apoyo de todos los pueblos del mundo, y en especial del pueblo bolivariano de Venezuela. Nuestro apoyo a Cuba, al presidente Díaz Canel, y a seguir adelante, en batalla permanente. Mi saludo, pues, a Cuba y al presidente Díaz Canel.